Estamos con el mago Jansi recién llegado de Edimburgo del festival de Fringe. ¿Cómo se dice? Fringe. Comiendo facturas, gracias Gabo, hacía rato que no las probaba. Bueno, una experiencia increíble. Impresionante. ¿Cómo se te ocurrió ir ahí? Bueno, primero fui al mundial de magia ahí en Blackpool, al norte de Londres. ¿Pero cuándo? ¿Ahora este viaje? En este mismo viaje. ¿Pero cómo se te ocurrió ir ahí al festival? Entonces, aprovechando que iba esa semana a Blackpool, se me ocurrió ir al festival, presentarme a este festival. Que mandé unos videos míos, con 6 meses de anticipación. ¿Cómo lo mandaste? ¿En qué formato? ¿En YouTube o...? Sí, videos míos de YouTube. Y luego te consté. ¿Tiene algún formulario? ¿Algo más aparte de los videos? Si hay un formulario, cierta información que te piden ellos, que pueden entrar acá en la página que es www.edfinch.com y cualquiera se puede presentar, mandan su video y pueden ir a este festival, que es fantástico, el festival artístico más grande del mundo, Gabo. Pero pará, ¿son magos? Magos, comediantes, gente que hace obras de teatro, baile, jazz, todo tipo de números artísticos. Y fueron más de 2.600 espectáculos, de los cuales son aproximadamente más de 32.000 artistas. Y de ahí, por ejemplo, salió Mr. Bean, salió del Fringe. Y se ha ido de la guarda, por ejemplo, también a este festival. Y se presentan todo tipo de números artísticos. ¿Y actúas en la calle? Hay números en teatros, teatros para 2.000 personas, teatros para 1.500 personas, sótanos, lugares under, bares, colectivos que arman en las calles, o carpas, hay plazas donde montan carpas y hacen espectáculos ahí. ¿Y cómo hacés para...? Yo trabajé, me presenté para presentar mi número en la calle, o sea, Street Performers. Y más o menos habrán unos 40 Street Performers de todo tipo, magos, comediantes, números de calle, de malabares, todo tipo de números. Y bueno, te sortean, tenés que ir a las 10 de la mañana todos los días, te sortean el horario y el sector que te toca. ¿Y cuántos artistas había en la calle más o menos? Cuarenta, Roque Ciudadano. Ah, poquito. Cuarenta, pero es durante casi un mes y se van rotando. Hay muchos que están 10 días, pero después llegan nuevos, es como que se van moviendo. ¿Viste cosas buenas en la calle? Sí, muy buenas, hay de todo, hay cosas buenas, regulares, pero en general es todo bueno. ¿Y dónde vivías ahí? En un hostel. ¿Y el hostel? Para ese festival hay tanta cantidad de gente, un sábado 100.000 personas en las calles, donde te avisan, si te sacan una tarjeta azul tenés que suspender el show porque la gente no puede circular. No puede circular. Bueno, un hostel que compartía la habitación con 32 personas, una habitación grande, pero bueno, salía a 26 libras. Para ese festival sube todo al triple y bueno, está todo a full, los hoteles, todo. ¿La comida será cara? Y está todo en libras, pero uno puede comer en el supermercado, bandejitas de comidas, por 3 a 4 libras más o menos, que lo calentás ahí en el microondas y te sentás, tenés un lugar para sentarte, podés comer ahí. Si no, un restaurante es muy caro. ¿Y cómo es el tema de organización? ¿Vos dijiste que te dan 4 bloques de media hora cada uno? Exacto, es por sorteo, sacan tu credencial, digamos todas las mañanas a las 10, tenés que meter tu credencial en una bolsa, la sacan y ahí vos elegís el sector que querés, hay sectores buenos, sectores regulares. ¿Y eso cómo lo vas aprendiendo? Si, a medida que va pasando el festival, vas viendo qué lugar te fusionó mejor, entonces elegís ese. ¿Y buena onda con los compañeros? Buena onda con los compañeros, toda la gente se renueva constantemente, yo hacía shows de 10 minutos aproximadamente y nada, esa gente después se iba y renovaba con gente nueva. Es como que ni siquiera se repite el público de tanta cantidad de gente que hay. ¿Tu show está en este programa? Sí, está por aquí en este programa. Ah, muy bien. Y después, bueno, acá te trajo también solamente de stand-up comic, una revistita de pura stand-up. Muy bien. También. ¿Cómo te avisan que te tenés que ir, que tiene que...? Bueno, es media hora. Ahora, finalizando te avisan con una hoja que dice dos minutos o cinco minutos o lo elegís vos y te lo levanta y te avisa. O sea que en el festival hay un montón de gente... Un montón de gente performando y la gente va a ver eso. Y organizando para el festival. Y organizando. Hay organizadores en las calles donde uno que no está inscripto o quiere performar, lo saca. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Viste? Lo he visto, sí, sí, lo he visto. Te saca, está todo muy bien organizado. Y si uno quiere ver durante 24 horas a cada hora un espectáculo durante un año, no los terminás de ver los shows. Ah, es un alburo. De tanto que hay, sí. Y cómo... La gente va a ver eso. Pero al haber tanto, ¿cómo sabes qué es bueno ver? ¿Cómo...? Y bueno. ¿Hay alguna página, alguna forma de averiguar qué es lo bueno para no clavarte...? Y las estrellas. Acá hay unas estrellas que te voy a mostrar. A ver... Cada espectáculo tiene una cantidad de estrellas. Tiene una cantidad de estrellas. Esas son las calificaciones que dan generalmente los diarios o revistas o críticos, ¿no? Acá por ejemplo... Este tiene estrellitas también ahí. Este es un stand up comedian que la rompe y acá tiene las estrellas. Como las críticas de los diarios. Exacto. Eso acá medio que existe. Entonces, ¿vas a volver? ¿Cuál es tu idea? Y el año que viene, sí, voy a volver. Ya le tomé la mano. Sí, voy a volver. Fantástico. Y si tuvieras que recomendarle a alguien que quiera hacerlo la primera vez. Se mete en la página. Que vayan. Se mete en la página, se inscriben y que vayan. Que vayan. ¿Hay que pedir una visa o alguna cosa para viajar? No, no, no. A Escocia no necesitas. No necesitas visa para Escocia. ¿Y el vuelo de Argentina dónde llega? Yo fui a Londres. Hay vuelos directos a Edimburgo. Pero yo fui a Londres porque luego fui al mundial de magia, ¿no? Que no participé, fui a ver. Y de ahí me fui a Edimburgo. ¿Y tu acto lo hacías en inglés? En inglés. ¿Y los comediantes solo en inglés? No había. Y en inglés. O musical. O musical. Tenés que tener un número en inglés o si no, musical. ¿Comedia en español no se puede hacer, por ejemplo? No porque la gente no... ¿Y en la calle había gente haciendo stand-up en inglés? Stand-up en la calle no vi, pero sí en colectivos. Arman como colectivos viejos. Sí. Del 60 que quedan muy buenos y hacían ahí. Y si no en carpitas. Pequeñas carpitas que arman en plazas y de ahí hacen stand-up. O en bares. Bien. Y vos me decías... Pero el stand-up en la calle no. Y vos me decías que... Bueno tomaste el último mate. Vos me decías que en este caso Twitter, Facebook, todo eso no sirve. Twitter, Facebook no porque hay mucho turismo, gente que llega ahí en el momento, a ver qué hay, viene por el fin de semana y no, no se mueve nada por... Se mueve todo por volantes, mucha volanteada y mucha vanguardia de cómo te dan ese volante. Innovación, todo el tiempo. Innovación. Donde hacen performers en la calle para que te llame la atención y puedas ir a ver el show. Muchas cosas muy raras, digamos, para... ¿Alguna que te acuerdes? Y por ejemplo, iban dos actores con unos caballetes que estaban así en la cabeza y una madera larga. Finita, este tamaño, una madera larga. Donde los volantes, solo le pedías un volante o ellos te daban el volante y tenían que poner su cabeza en el piso, ponían la madera, venía uno con un serrucho y serruchaba un pedazo de madera y ese era el volante, el folleto. Y te daban eso, una madera y no te quedaba otra que ir a ver el espectáculo. Están dando una madera que decía ahí la información y todo del show. Muy rebuscado. Muy rebuscado, llevaba tiempo de darte un volante, pero la gente que agarraba eso iba a verte. ¿Y todo el mundo paga una entrada por cada show o...? Hay gratis, que generalmente te dicen que es gratis, pero... Borra. Sí, exacto. ¿Y después podés sacar una abona para...? La gente deja, te deja entre... para ver un espectáculo en un lugar así, te deja entre 5 y 10 libras, por persona aproximado. ¿Y se puede sacar una abona para ver varios shows? ¿Existe eso o no? No sé eso, si hay algún tipo de abono. Bueno. Entonces... Te lo averiguo. Entonces, si alguien quiere ir el año que viene... Sí, que entre a la página... Y si quiere contactar con un placer de preguntas en Twitter, más que sin límites. También. Más que sin límites. Me quieren hacer alguna consulta, alguna duda, yo los puedo asesorar sin ningún problema. Bueno. Los ayudo. Gracias, Mago. De nada, Gabo.